La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios y diputada de la Unidad Social Cristiana, Rosibel Ramos, explicó sobre el informe afirmativo de minoría del presupuesto de la República del 2016. La legisladora asegura que si en el 2015 fue inconstitucional e irresponsable, el presupuesto para el próximo año representa un despropósito mayúsculo. Y seguir en la lucha de aprobar los proyectos que sí puedan rebajar el déficit, bajar el déficit fiscal, disminuir el déficit fiscal sin aumentar impuestos, sin aumentar impuestos. Vamos a pelear fuertemente contra el gobierno para que venga y haga propuestas con respecto a contención de gasto, empleo público y otros proyectos que Costa Rica necesita. El dictamen afirmativo de minoría está suscrita por la Unidad Social Cristiana y rebaja más de 50 mil millones de colones del presupuesto del gobierno, incluyendo anualidades. Porque los montos que más se bajan son los gastos de inversión, los gastos de capital, los de carreteras, los de edificaciones y, asimismo, los gastos del Ministerio de Seguridad Pública. Es decir, esos gastos se bajan y todo lo demás, remuneraciones, beneficios, pluses, gastos ordinarios, se aumentan significativamente. Ese es el despropósito que nosotros observamos en este presupuesto. Liberación y el partido Acción Ciudadana estarían uniéndose para votar el presupuesto actual enviado por el Ministerio de Hacienda. ¡Gracias! ¡Gracias!